Para laminar el acero, primero hay que calentarlo a mil grados. Klaus Richter es director de estrategia de esta fundición del suroeste de Alemania. Se encarga de garantizar la supervivencia de la empresa, una tarea complicada dada la ingente cantidad de energía que consume la producción de acero. A la empresa le queda cada vez menos dinero para invertir, ya que paga un impuesto ecológico por cada kilovatio hora que consume. Tenemos que pagar la factura de las energías renovables. Estamos parcialmente exentos de dicho impuesto, pero la parte que nos toca pagar, aunque pequeña, asciende a varios millones de euros. Es dinero del que no disponemos para implementar medidas urgentes que garanticen la supervivencia de la empresa. El objetivo principal de Klaus Richter es producir tanta electricidad como sea posible en la propia planta, para así evitar el impuesto ecológico. Para ello someten el carbón que emplean como combustible a un proceso previo de gasificación en la coquería de la fundición. Tras dicho proceso, obtienen gas y coque. Con este último, alimentan los altos hornos. A unos pasos de los hornos se encuentra la central de energía donde obtienen electricidad a partir del gas. El responsable de la generación eléctrica es Christoph Weissart. La fundición produce casi el total de la electricidad que consume a partir del gas extraído del carbón. Estamos tratando de reducir el consumo de electricidad con ayuda de sistemas de gestión de la energía. No existen grandes proyectos al respecto, como construir una central generadora adicional, porque no podríamos alimentarla a partir del combustible que consumimos. La fundición factura unos 3.200 millones de euros al año. Vende sus productos a fabricantes de maquinaria y de automóviles. En esta máquina, el acero se somete a una deformación plástica, lo que lo endurece. Una especialidad de la casa. La empresa teme perder competitividad a nivel global. Los márgenes de los aceros especiales también se han reducido. La dirección de la fundición cree que el impuesto ecológico hace peligrar el negocio. Es necesario gestionar los costos derivados de esta política con cordura y proporcionalidad. No podemos subirnos al tren sin más. Tenemos que contemplar la posibilidad de limitar o incluso de suprimir estas cargas adicionales. También temen un deterioro del suministro eléctrico en el futuro. En los meses de invierno ya se registran fuertes oscilaciones en la red. En estas condiciones podría ocurrir un corte total del suministro, lo que tendría consecuencias desastrosas para la producción. Ante el cierre definitivo de las plantas nucleares, en invierno habrá que poner en funcionamiento centrales antiguas, que por su estado podrían llegar a fallar. Se trata de un escenario cada vez más probable y para el que nos tenemos que preparar. Un escenario que ya se ha imaginado más de una vez. Apagón en el gélido mes de febrero. Los sistemas de control dejarían de funcionar. La planta quedaría abandonada a su suerte. Sería imposible operar con las máquinas. La vida de los trabajadores hasta podría llegar a correr peligro. Los contenedores de transporte se detendrían de repente y quedarían suspendidos en el aire. Entrarían en funcionamiento los generadores de emergencia, pero antes de que se acabase el diésel tendríamos que asegurar todos los elementos de la fundición. Seríamos capaces de lograrlo. Estamos preparados y hemos invertido mucho dinero para ello. Pero la fundición se detendría por completo y provocaría un desastre. Esperemos que no. Las fundiciones sienten que sobre sus hombros recae buena parte del esfuerzo económico que exige el cambio de modelo energético.